Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo curar o proteger tablas de picar o para comer asado, entre otros artículos que pueden llegar a tener contacto directo con alimentos, como pueden ser cubiertos o cuencos de madera. Y quédense hasta el final del video porque les voy a explicar en qué otros objetos se puede aplicar este producto. Espero que como siempre les sea de utilidad y puedan aprender algo nuevo. Así que arranquemos con el video. Bueno gente, para esto vamos a utilizar cera de abeja. También podemos utilizar distintos tipos de aceites naturales, como el de oliva, el de girasol o lino, pero la función de los aceites es complementaria a la de la cera. Así que en esta oportunidad vamos a hacer foco en la cera de abeja, que viene en este formato. Y la podemos conseguir en tiendas de artículos naturales, yo particularmente la consigo en un productor de miel. Y como es un producto sólido y duro, vamos a necesitar mezclarlo con un aceite para lograr una textura más blanda y fácil de aplicar. En este caso, para hablar de una mezcla base, vamos a realizarlo con aceite mineral o vaselina líquida de grado medicinal, que nos sirve para utilizarlo en contacto con alimentos y no genera ni olores ni colores en la mezcla. Las proporciones de estos dos materiales que vamos a utilizar es de 1 a 4. Por eso, en mi caso, vemos que al utilizar un frasco completo de 250 ml de aceite mineral, utilicé 62 gramos de cera de abeja. Como estamos viendo en el video, la forma en la que fusionamos ambos materiales es mediante un baño maría, buscando que la cera quede en estado líquido para generar una mezcla homogénea con el aceite mineral. Como podemos ver, una vez que la cera comienza a levantar temperatura, agregamos el aceite mineral para que de a poco todo quede en estado líquido. En caso de que lo hagan de la misma manera que yo, utilizando un frasco de vidrio, lo ideal es que no solo el vidrio sea grueso y soporte altas temperaturas, sino que también deben colocar todo a temperatura ambiente y que vayan subiendo la temperatura en todos los elementos al mismo tiempo. Ya que si colocan un vidrio a temperatura ambiente en el agua caliente, dependiendo la calidad del vidrio, podría romperse por el saldo térmico. El proceso me llevó un poco más de 15 minutos. Lo que recomiendo es que corten la cera en trozos más pequeños para ahorrar algo de tiempo. Y por momentos revolvía para controlar que no queden restos sólidos de cera. Yo utilicé guantes para soldar, así no me quemaba al manipular el vidrio caliente. Una vez que vemos que todo se encuentra en estado líquido, apagamos el fuego y pasamos la mezcla al recipiente donde lo dejaremos reposar para que se enfríe y logre la textura que necesitamos. En mi caso, utilicé frascos reutilizados de vidrio con poca altura, así es más fácil poder utilizarlo. En caso de que lo quieran vender, también se puede utilizar pequeñas latas, que es el formato que más se utiliza para comercializarlos. Una vez que pasamos la cera líquida a los recipientes, vamos a dejarla reposar destapada para que de a poco se enfríe y pase a estado sólido nuevamente. Que al estar mezclado con el aceite, vamos a lograr una textura cremosa que es la que necesitamos para poder aplicarla en nuestros trabajos de madera. Si llegaste hasta acá y te está siendo útil la información, no olvides suscribirte al canal. En aproximadamente media hora vamos a empezar a notar un cambio, y a las 3 horas podemos constatar que al tacto ya se convirtió en una textura cremosa. Lo ideal es dejarla unas cuantas horas más antes de aplicarlo. Para aplicar la cera de abeja en la madera vamos a necesitar un paño limpio que solo utilicemos para encerar, y que la superficie esté limpia y sin polvo. Con respecto a lo que comenté al principio, de que la función de los aceites es complementaria a la de la cera, es que los aceites van a cumplir la función de saturar la absorción de la madera, y la cera va a protegerla e impermeabilizarla. Por eso, en caso de que usen ambos productos, siempre apliquen primero el aceite, quiten el excedente y dejen secar bien antes de aplicar la cera de abejas. La técnica para aplicar la cera que utilizo yo, es desparramar cera en el sentido de la beta, después en el sentido contrario, y por último, paso el paño con movimientos circulares con el objetivo de que la cera ocupe toda la superficie del objeto. Este producto pueden aplicarlo cada unos meses dependiendo el uso que le den a sus tablas. Y como mencioné anteriormente, la cera de abejas se puede utilizar para cuidar otros objetos, no solo los que van a estar en contacto con alimentos, como por ejemplo, puede ser hidratar artículos de cuero natural como botas, cintos o camperas. Y no menos importante, también se puede utilizar para dar terminación a juguetes de madera para niños, que suelen llevarse los objetos a la boca y al no tener ningún componente tóxico, no deberíamos preocuparnos por eso. Si les interesa otra forma de dar terminaciones a sus trabajos en madera, les voy a dejar un video de cómo preparar aceite de anés de manera fácil en la pantalla final. Bueno, llegamos al final. Espero que les haya sido útil y hayan aprendido algo nuevo. No olviden suscribirse al canal y dejar un like si les gustó. Saludos para todos, nos vemos en el próximo video.